Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Alejate de mí! No hay nada más que hablar, contigo yo perdí, yo tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado un tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Sabes, desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves, que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo, tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, tu golpe de pasión, amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. Nada de amor, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. La que no espero nada 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 Solitaria camina en la orquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una buena clase llora Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Va saluciendo su real majestad Va a ser caminos vida sin verlos jamás La virgina Tiene la virgina No conoce el amor No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Mi mariachi La virgina La virgina No permiten la quieran consular No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue 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 No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Continuar mi gran teatro hasta que me olvides 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 Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu duelo Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Vas porque yo quiero que te vayas Como te atreves a mirarme así A ser tan bella y encima sonreír Mía Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Valle del placer Mía 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 Hoy serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Entrégate Amor que siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Mía Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía Por fin Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar A ese rincón que yo soñé Entrégate Aún no te siento Déjate tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjame llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Aún no te siento Déjame tu cuerpo Si acostumbre a mi calor Entrégate Y prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más de amor Y ya no puedo más de amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre Ya ves, me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Y ya no puedo más de amor Se ve que en realidad Se ve que no te voy Se ve que no me vas Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor fue tu piel Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Y la verdad fue tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas del dolor Lo, 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 tu amor Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Por qué? ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Culpable o no Miénteme, miénteme con un beso Miénteme con un beso Miénteme, miénteme con un beso Por favor miénteme, necesito creerte Cuénteme, miénteme con un beso Miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Culpable o no Solo existe bajo el sol En la playa busco amor de viaje Que parezca de amor, necesito creerte Un lugar para mí Gente es viejo, gente es vago Con las aguas, las luces, salimos, lleve El calor sube en manos De pronto flash Las chicas en bikini azul De pronto flash Cambio el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul Y no puedo fallar De pronto flash De pronto flash La chica en bikini azul Me mira y flash Hablamos sin hablar No es posible, no es verdad No es posible, no es verdad Mi calor es algo a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash Las chicas en bikini azul Las chicas en bikini azul De pronto flash De pronto flash Cambio el color del mar Una y no más Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul Yo tengo el azul Y no puedo fallar Y no puedo fallar Las chicas en bikini azul Las chicas en bikini azul Me mira y flash Hablamos sin hablar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Esa ya es mi oportunidad Más Yo tengo el azul Y no puedo fallar Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creer Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho A reprocharte Nada Nada Pues nada Queda ya De ti De mi De ayer Que pena Nuestra historia Pudo ser Fantástica Y ahora Dime mi amor ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Con un beso Miénteme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme 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 Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Conféseme Conféseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Se ve Que en realidad Solo me quieres Como un amigo más Como algo Que siempre Ya ves Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo Lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo Excepto a ti Y el sabor De tu piel Ella Como el sol De abril Tan surdo El día En que soñé Quedas para mí Tengo todo Excepto a ti Y la menor De tu cuerpo Tú Me has hecho Porque sí Seguir las sueñas De tu amor Loco Por tu amor Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Vestiendo todo Menos Tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no me Nada Tengo todo Excepto a ti Y el sabor Fue tu piel Me llamo El sol De abril Que absurdo Un día En que soñé Que no es para mí Me sombra Como tú Me muero Por vivir Pero le faltas Tú Tengo todo Excepto a ti Y la menor De tu cuerpo Tú Me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu dolor Loco Tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Como te atreves A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Valle del placer Mía Hoy serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De esta mujer Entrégate Entrégate A un monte Siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre A mi calor Entrégate Mi prisionera Mi prisionera Por tu amor No te das cuenta Lo soñé Soñé Entrégate Aún no te siento Déjate Deja que tu cuerpo Se acostumbre Por tus instintos Por tus instintos De mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Deja que tu cuerpo Se acostumbre A mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más De amor ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Toda la misma Siempre tú Amistad Ternora Que se yo Tú Mi sombra Has sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú Entre tú y yo No sé por qué 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 Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca con otra sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar tu apodo el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos continuar mi gran teatro hasta que me olvides 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 Hasta que me olvides